Y ahora hablamos de salud. Más de 6 millones y medio de personas viven con Alzheimer en los Estados Unidos y más de 6 millones de niños tienen trastorno de déficit de atención o hiperactividad. El primero se diagnostica por lo general más tarde en la vida y el segundo a temprana edad. Pero, ¿podrían estar realmente vinculados estos dos? Naomi Lucía nos tiene los detalles. Afecta a diferentes generaciones. Los diagnósticos son diferentes, pero sorprendentemente similares en síntomas. Hubo casos en los que, de cierta manera, pensamos que eran momentos importantes y estamos sucediendo con demasiada frecuencia. Por ejemplo, tu cerebro quiere apagarse y no quiere recibir más información. Los síntomas del trastorno de déficit de atención, también conocido como ADHD, van desde el descuido hasta la falta de concentración y el olvido. Pero, para el Alzheimer, se trata de mal juicio, falta de concentración y, por supuesto, pérdida de memoria. Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de Pittsburgh está buscando un posible vínculo entre los dos. Encontramos que, de hecho, las personas que tienen una mayor probabilidad genética de tener déficit de atención, también tienen la patología de Alzheimer en el cerebro. El estudio es el primero que vincula el riesgo genético del ADHD con la posibilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Al calcular la puntuación de riesgo poligénico de cada persona y combinarlo con los signos de cada enfermedad de Alzheimer de ese paciente, los investigadores lograron demostrar que cuanto más alta es esa puntuación de PRS, mayores son las posibilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Con el desarrollo de nuevos tratamientos para retrasar la progresión de Alzheimer, conocer sus factores de riesgo antes de que comiencen los síntomas podría ayudar a millones de personas a vivir una vida más larga y saludable. Los investigadores están planeando estudios más grandes y completos, incluyendo más investigaciones para determinar si las intervenciones para corregir el ADHD pueden influir en el riesgo de la enfermedad de Alzheimer en el futuro. Informando para Salud y Vida, soy Naomi de Lucía con Noticias RGV.